¡Hola a todos! Yo soy Karp y en esta ocasión chicos estoy emocionado de traerles este vídeo que ya me he atrasado De hecho debí haberlo sacado hace un par de días pero por unas cuestiones u otras no había podido subirlo Pero es rápido, como pudieron notar en el título es un sorteo que estamos haciendo en este Core y yo Que de hecho ya tiene varios días y acaba este 22 de octubre, perdón, en septiembre, en el mes pasado Y pues nada más chicos quería decirles que son dos packs de 80 gemas y bueno voy a dejar el vídeo donde él lo explica todo Porque ella lo subió a su canal, yo lo voy a resubir, pero les quería decir algo antes de que lo vieran Antes de que sepan qué requisitos hacer y todo eso, quiero decirles algo, si yo llego a mil suscriptores antes del 22 de octubre Yo le agrego de esos dos packs, dos packs más ¡Puta! ¡Qué ofertón! O sea van a ser cuatro packs de 80 gemas que se van a ir, que se van a sortear Solamente si yo llego a mil suscriptores de aquí al 22 de octubre Si no se llega pues ni modo, nada más van a ser dos, pero si yo llego le pongo otras dos para que haya cuatro ganadores Y pues bueno tengan más posibilidades Y pues bueno ya después de este pequeño comercial los dejo con el vídeo Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, esta vez estamos en Brawl Stars Y bueno gente que toca el día de hoy, pues bueno hoy nos toca hablar de un tema muy impresionante Bueno no tan impresionante, solamente es para aquí cómo conseguir gemas gratis ¿vale? Esto es completamente legal, esto simplemente es lo siguiente Estamos haciendo un sorteo entre Corp, mi compañero Corp y yo En el cual tú perfectamente puedes ahorita hoy, el mismo día que se publicó este vídeo El día 13, tienes del día 13 de octubre al 22 de octubre para poder ganarte dos packs de 80 gemas Estamos hablando que estamos sorteando 160 gemas entre Corp y yo ¿vale? Así que bueno si te interesa la dinámica dame unos momentos y te voy a ir contando de que trata esto De primeras tendrás que seguir los requisitos que aparecen en la parte de la descripción Te dejo el pequeño enlace ahí en la descripción, de todas maneras te los voy a estar diciendo Pero bueno, de primeras es seguirme a mí en Twitter La otra también es seguir a mi compañero Corp en Twitter como arroba Corp Games De todas maneras todos los requisitos también te aparecen en la parte de la descripción Por otro lado también tienes que estar suscrito a ambos canales ¿vale? Tienes que estar suscrito a ambos canales Es simplemente esa dinámica súper fácil, súper sencillo Por otro lado pues bueno la dinámica se hace en Twitter Así que bueno espero que le tengas, le tienes que dar también retweet Tienes que darle favoritos y mencionar a dos amigos Es lo único que tienes que hacer Hay mucha gente que está participando Pero nosotros la verdad si vemos mucho apoyo Haremos esto más seguido Vamos gente, eso es literalmente el vídeo No es tanta ciencia Solamente es conseguirlo en un 2x3 Agarrar, estar suscrito a los canales Seguirnos en Twitter es lo único de la dinámica Así que bueno, si de verdad nos quieres apoyar con eso La verdad que se agradecería un montonazo Así que solamente es lo único que me queda por decirles El día 22 de Octubre yo estaré dando los ganadores en Twitter Para que ustedes puedan agarrar, tener las gemas Y esa es la manera más fácil de conseguir gemas Ir a sorteos, todo este tipo de cosas Y pues bueno, vale Nosotros estamos haciendo un sorteo ¿Por qué no anunciarlo? Para que la gente pueda saber y pueda estar participando Pues bueno gente Eso sería todo por el vídeo Un vídeo súper corto Un vídeo nada más como informativo Sobre lo que es Más que nada el sorteo Cómo conseguir las gemas gratis Es eso Simplemente espero Pues de verdad quieran estar ahí Quieren apoyar Y eso es todo por el vídeo Nos vemos a la próxima gente Bye bye Chau 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 Chau